Entra en vigor la reconversión monetaria en Venezuela. En medio de una hiperinflación, el gobierno le quitó seis ceros a la moneda para facilitar las operaciones. Así, la cotización del dólar oficial pasó de 4 millones 18 mil bolívares a 4.18 el viernes. Es la tercera reconversión monetaria en 13 años. Desde 2018 se le han quitado 14 ceros al bolívar. El nuevo cono monetario es una moneda de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. La máxima denominación equivaldrá a unos 24 dólares, de acuerdo a las tasas del Banco Central de Venezuela. Los comercios comenzaban a adaptarse la mañana del viernes y ya daban los precios en nuevos bolívares, aunque también se muestran en viejos bolívares 100 dólares. Están confundidos. Vienen muchos, preguntan, mira, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cuánto sería esto? Y uno más o menos le va explicando a la gente que para uno también fue como drástico el cambio, pero ya lo hemos tomado un poco. Por unos meses seguirá en circulación el mayor billete de la vieja familia, el de un millón, que apenas representa 25 centavos de dólar y que no alcanza ni para un caramelo. Hoy amanecí en ruina, porque los bolívares cada día están menos. Los bolívares están... ¿Qué vas a hacer tú con 10 bolívares en las cuentas? Nada. La nueva expresión monetaria busca facilitar las transacciones, sobre todo a nivel contable. El bolívar no vale más, el bolívar no vale menos. Básicamente lo que te coloca es unas cifras de una manera más amistosa, más manejable, más fáciles de leer y más fáciles de procesar. La inflación, proyectada en 1.600% en 2021 por la firma ecoanalítica, ha sido destructiva, combinada con gigantescas devaluaciones. Solo este año la depreciación de la moneda ronda el 70%. Gracias a Dios por el dólar, que es lo que nos ha ayudado a nosotros los venezolanos poder avanzar en lo que es la parte económica. Si no hubiese sido por eso, de verdad, que no sé cómo estuviéramos haciendo, porque sabemos que el bolívar ni para un pasaje. El país lleva además ocho años de recesión. El Producto Interno Bruto venezolano ha caído 80% desde 2013, principalmente por la baja de su producción de petróleo y de los precios del oro negro, pero también por la mala gestión y la crisis política.